Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando que os traigo gameplay de Black Ops 2 y como estáis viendo os traigo un gameplay con la Fall y muchos decíais que oh Willy por que no subes Call of Duty y demás otros simplemente pues nos daba igual y seguís viendo los vídeos y de hecho os han gustado mucho más que si hubiese subido gameplays de Call of Duty y de hecho había muchísima gente que durante un montonazo de tiempo me ha dicho diciendo oh Willy durante años eh de hecho sube algo diferente etcétera no se que no se cuanto y la verdad es que no se siempre he intentado como mantener seguir subiendo Call of Duty tal y cual entonces por lo tanto jugaba sin tener ganas precisamente y justamente ha llegado un momento en el que directamente me lo he planteado he dicho a ver por qué por ejemplo mi canal de Minecraft ha crecido tantísimo es decir por qué cuál es el secreto y ha habido un montón de cosas que he aprendido desde que he empezado en Youtube hace casi más de 3 años como dije el otro día por Twitter y Facebook hacía bueno justamente el mes que viene hace 3 años que estoy subiendo un vídeo diario empecé a subir vídeos hace bastante más pero un vídeo diario o sea que llevo más de prácticamente mil días seguidos subiendo por lo menos un vídeo actualmente son como 4 o 5 vídeos que subo normalmente al día pero es lo que os digo porque el canal de Minecraft ha crecido tan rápido no es el juego es lo que sea lo que fuere el caso es que el canal de Minecraft y voy a ser sincero y os lo he dicho muchas veces no sé por qué ha crecido o sea hay muchas cosas que he aprendido con Youtube muchísimas 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 pero lo que te habían aprendido y no he encontrado ninguna otra explicación más que el hecho de que si grabas algo cuando tienes ganas de hacerlo y haces algo cuando realmente te gusta es cuando no sé por qué pero se nota es decir he estado un montón de tiempo subiendo Minecraft porque simplemente me apetecía o me daba la gana subir Minecraft y a lo mejor ni cuidaba del canal no tenía ni fondo en el canal no ponía miniaturas o no ponía anotaciones en los vídeos es decir no hacía no contribuía yo a que ese canal se hiciese más grande no? y aún así ha acabado ha sido ese canal más grande por ejemplo no? mi canal de Minecraft entonces mi conclusión ha sido ostras y esto es decir por qué ha ocurrido y una vez que el canal de Minecraft ha sido suficientemente grande de hecho más grande que este canal entre comillas principal no? le seguí llamando igual pero es lo que os digo no? este canal de Willyrex justamente comparado con el canal de Willyrex que es el que subo Minecraft pues he dicho pues mira voy a hacer simplemente lo mismo que hice voy a subir vídeos cuando quiera voy a subir vídeos de lo que quiera y solamente voy a subir vídeos y hacer vídeos y grabarlos cuando me apetezca entonces bueno al fin y al cabo lo que acabo haciendo con Minecraft es lo que llevo haciendo prácticamente casi un mes en este canal y lo que sí he notado es que ha habido muchísima más gente nueva en el canal ha habido mucha más gente que le ha gustado los vídeos yo me lo estoy pasando mejor que nunca la verdad solamente grabo como os digo cuando me apetece solamente cuando yo me encuentro con ganas no es como ostras son las 9 tengo que subir un vídeo a las 10 venga voy a ponerme a comentar el vídeo ya no simplemente por ejemplo este gameplay de aquí he estado jugando esta mañana porque me apetecía simplemente jugar no he estado digamos que diciendo voy a jugar me voy a poner a jugar y hasta ahora no he tenido ganas de ponerme a comentar la partida porque simplemente no me apetecía y creo que como os digo el momento en el que te apetece ponerte a grabar o comentar una partida o un vídeo etcétera es cuando realmente tienes que hacerlo si no tienes ganas pues no esto que me ha significado pues me ha significado que a veces he grabado 3 o 4 vídeos seguidos y a lo mejor estoy un día en el que no me apetece grabar nada simplemente a lo mejor jugar sin tener nada que grabar o simplemente pues despejarme y salir un rato entonces es algo que como os digo creo que a lo mejor puede ayudar a bastante gente no solamente con cosas en youtube sino con cosas que a lo mejor no se imaginaos tenéis que ir a algún sitio o hacer deporte o estar siempre pereza pero hay un momento en el que ostras os apetece y dices ostras pues ve cuando realmente te apetezca o no se realmente siempre tienes que tener un momento en el que te va a hacer mas las cosas y menos digamos que otras veces y si haces unas cosas cuando tienes ganas o cuando estas motivado pues realmente te va a tener mucho mejor resultado que si los hicieses a desgana es bastante evidente ¿no? es también como si te sientes parte de algo vas a ponerle muchas mas ganas que si simplemente te sientes como una persona mas ¿no? entonces bueno lo que os quiero venir a decir es que bueno no os preocupéis por el canal voy a seguir subiendo un montón de vídeos de hecho como os digo antes por ejemplo estaba jugando al GTA 5 el cual subí ayer una anécdota subí ayer un vídeo en el cual era un blog en el canal de Minecraft en el cual os iba a explicar todas las novedades que voy a empezar a subir nuevas series hoy etcétera durante la semana siguiente y también os enseñe el GTA 5 que lo tenía para el Xbox y para el Play ¿no? comprado es decir ir a una tienda me la han vendido os dije por twitter que tienda era y demás pues alguien que vivía cerca o le apetecía ir para que lo pudiese comprar ¿no? y resulta que ese mismo vídeo la gente de Rockstar o bueno no ha sido Rockstar exactamente ha sido otra empresa desde los que llevan todo ese tema dentro de Rockstar o quien leches sean el caso es que digamos que me han retirado el vídeo ¿no? entonces eso significa que aunque ellos no tengan razón por ejemplo en ese caso aún así pueden seguir quitándote el vídeo es decir aunque ellos mismos es como mira te quitamos este vídeo y luego si no tenemos razón pues no nos pasa nada pero tenemos que ir al vídeo durante un par de días por lo tanto significa que ese vídeo no ha podido estar público la gente no se porque no quieren que me enseñe un juego el cual evidentemente es legal es decir si enseñas un juego o una captura de pantalla que quede todo el juego o cualquier cosa o lo he robado diría bueno vale pero digamos que es legal o sea tengo aquí el maldito ticket donde me dice que he pagado digamos que el dinero que cuesta dicho juego ¿no? entonces bueno muchos me diréis es que dijeron que estaba prohibido subir unboxings y demás cosas antes de la fecha digamos que de tiempo eso evidentemente lo pueden decir lo dicen todas las empresas y nunca es así sin embargo Rockstar en ese sentido si que lo ha dicho así pues porque se la ha puesto en los mismísimos directamente dicen ah mira quitamos el vídeo hasta dentro de dos a diez días no podemos ver aunque no tengamos razón pues es decir dentro de dos días seguramente lunes ese vídeo pues estará de vuelta en el canal o sea que es algo bastante absurdo pero me ha dado bastante rabia la verdad y bueno nada simplemente pues espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido luego subiré otro vídeo más imagino que de TTT o algún vídeo así que bueno que me apetezca subir como os he dicho y nada lo dicho si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima adiós